Bueno, y aquí estamos con la gente del Rotary. Bueno, Rodrigo, ¿cómo te va? Preguntarte acerca de esta propuesta que, bueno, tiene más que alimentación, el tema acá son los tragos. Sí, buenas noches. Gracias, Andrea, por visitarnos. Tercer año consecutivo con Rotary que venimos con los tragos brasileños. Tenemos una propuesta, nosotros decimos, más complementaria, ¿no? O sea, tenemos una oferta de gastronomía excelente, muy linda. Hemos estado probando un poco de todo y realmente se han esforzado mucho las instituciones para presentar una oferta muy buena. Y lo nuestro, bueno, acompañar para el postre, o puede decirlo para... Después, para el después. Para el después, poder acompañar una carta de trago simple, sencilla, pero muy rica y efectiva que ya nos ha dado buenos resultados un par de años antes. ¿Qué trajeron, Rodrigo? Venimos con la propuesta de Daiquiris, con alcohol y sin alcohol. Ah, muy bien. Y de diferentes sabores. Ahí están preparando uno, mirá. La cámara lo toma. Exacto. Que lo tome la cámara. Que lo toma la cámara. Y lo toma acá el muchacho también. Muy bien, ahí está, mirá. Y caipirinha y caipiroska. Ah, caipirinha. Así que, si falta un poquito de calor de esta noche, se lo podemos dar con algún trago. Acá, vienen acá, de Al Rotary, brasilero. Con algún traguito lo podemos dar acompañar. Pero muy bien. Qué lindo, ¿no? Vos que sos de las instituciones, que estás con el servicio. Qué bueno esto de esta fiesta. Porque tiene esta cosa del trabajo de las instituciones. Tiene el trabajo que ha sido esta semana particular, porque, bueno, no nos venía acompañando los pronósticos del tiempo. Veníamos dudando un poco de si íbamos a tener una noche linda o no. La verdad que la noche está hermosa. La convocatoria es mucho mayor a lo que nosotros pensábamos. Así que sí, es una oportunidad que tienen las instituciones para brindar algo distintivo. Así que estamos muy contentos de estar, como todos los años. Pero qué lindo. Bueno, muy bien. Felicitaciones, ¿no? A la gente del Rotary. No, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y, bueno, esperemos que la comunidad lo pueda disfrutar. Bueno, y seguimos de recorrido. Estamos ahora en el stand de la colectividad argentina. Muy concurrido, muy amplio. Vamos a hablar aquí con, bueno, a Lara Espeche, que la conocemos. ¿Profe de folclore? Bien. Bueno, como me llamo, Lara Espeche y venimos a representar la Academia Pasión y Danza. Pero muy bien, pasión y danza. ¿Y la señora? Hola, buenas noches. Liliana Almada, soy del grupo Huamay, del Colegio de Arte de la Municipalidad de Las Varillas. Muy bien. Bueno, ¿y qué ofrecen aquí en este stand? ¿Cómo han preparado para esta colectividad? Y son semanas y semanas de buscar la comida, los precios, accesible para que la gente pueda comer. Y ofrecemos empanadas, locro, choripán y gaseos. ¿Y tienen dos stands argentina? Sí, dos stands. El otro stand es la Gloria López Díaz. Claro, se han dividido así. Bueno, y cuéntanos, ¿hace mucho que participan vos en la fiesta de las colectividades, Lara, la primera vez? No, no, yo vengo participando hace varios años ya, con la profe Vale Rosso. Venimos hace un montón, hace 2018 capaz que venimos participando del stand. Antes teníamos el de México y ahora estos últimos años empezamos a tener el stand de Argentina. Ah, bien. ¿Y qué se siente estar acá? Y es otra cosa, porque antes de México era buscar los nachos, era más básico, más difícil la comida mexicana. Y bueno, y ahora la Argentina es lo simple, lo básico. Lo que ya conocen, es lo nuestro. Claro, lo que ya conocemos. Además vos sos del ámbito del folclore, ¿te gusta lo nacional? Sí, obvio. Bueno, y en tu caso, ¿estabas participando de antes, en la primera vez? Sí, sí, hace ya varios años que participamos con la profesora Daniela Lerín. Hemos tenido muchos años el stand de Argentina, después tuvimos el stand mexicano. Y bueno, y este año nuevamente con Argentina, compartiendo con las chicas, que realmente es un gusto. Se está trabajando muy bien, muy buena coordinación. Qué bueno eso, porque es importante, ¿no? No, no, sí. Y por ahí, viste, puede ocurrir, pero hay que ponerle buena onda y darle para adelante. Se han puesto de acuerdo, son de distintas academias, pero bueno, eso es juntarse a trabajar y dio resultado. ¿Se llevan bien? No, bien. Recopados todos. La verdad, un orgullo trabajar con la academia de la profe Lerín. Pero bueno, muy bien, chicas, sigan así, trabajando y que les vaya muy bien en esta fiesta. Muchas gracias. No, Ulises, vení, la vamos a la foto. Bueno, y acá estamos en el stand. No digo nada. A ver, que lo tome la cámara. ¿Qué están? Están de México. Miren estos mexicanos que tenemos acá. ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo andan, Andrea? Todo bien, bien, bien. ¿Con qué institución están? Nosotros estamos con Proa en México. Bueno, acá está con Erika. Bueno, estamos, la verdad, una noche con muy buenos resultados. La verdad, estamos muy contentos. La gente ha consumido mucho de esta comida tan exótica, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos. Ha sido una noche bárbara. Ha acompañado también el tema del acompañamiento de la gente del Proa, que ha comprado también su porción previamente. Y ha venido a retirarlo hoy. Así que, bueno, la verdad que estamos muy contentos. Sí, nos sirvió mucho esto de la preventa. Así que, bueno, vendimos todo lo esperado. Nos quedamos sin... Nosotros pasamos y ya estábamos haciendo las entrevistas y eso es medio imposible, ¿no? Acá, porque se vinieron todos. Sí, sí. Sí, la verdad, ella, bueno, ha estado en la caja y, bueno, creo que la mano la debe tener todavía ahora. No va a dormir, va a dormir así. Sí, pero no, la verdad que ha sido mucho, bueno, un momento como siempre. Es el momento típico, digamos, de mayor venta. Así que, pero estamos contentos, estamos muy contentos. La verdad, excelente la jornada. Felicitaciones al municipio, a todos los organizadores, la verdad, porque ha sido una noche que para las instituciones ha sido muy beneficiosa. Sí, qué lindo, muy bien. Pero ustedes trabajan con especialistas acá, ¿no? Sí, hemos tenido acá el socio, Tutti Venecia. Sí, nos ayudó a él a preparar toda la comida. Sí. ¿Qué es lo que vendían? Vendíamos tacos, nachos y burritos y agregamos también unos churros. Unos churros también. Sí, el postre. El postre. Pero sí, la verdad que la idea era poder dar la mayor cantidad de, bueno, de comidas típicas. Y bueno, la verdad que nos ha sorprendido la cantidad de gente que ha venido y se ha acercado. Que bueno, también está un poco también atraída por la calidad del producto que vende también Venecia, ¿no? Y la verdad que, bueno, lo que nosotros le hemos agregado es el trabajo de los papás, que estamos trabajando para la cooperadora y que lo hacemos con mucho esfuerzo. Pero bueno, la verdad que seguido, siguiendo los lineamientos, obviamente, de él que es el que sabe, ¿no? Pero muy bien. Y aparte, bueno, vamos a decir, qué vestimenta acá. Mirá, qué lindos los hombres. Acompañar, acompañar también al stand. Y bueno, muchísimas gracias. Muy contentos, muy contentos con las ventas. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, agradecerles a todos, ¿no? Ya como te decía recién al municipio. Bueno, anoche también como colegio pro hemos estado en el bufé del CESIP. Así que realmente, bueno, contentos, contentos porque, bueno, es algo que realmente a los colegios, el tema del trabajo de las cooperadoras es muy importante para acompañar todo lo que tiene que ver con la parte académica de cada uno de los colegios. Y bueno, los papás estamos para esto, así que, bueno, lo hacemos con mucho agrado y ojalá podamos seguir repitiendo este tipo de eventos. Pero muy bien. Y viva las varillas. Viva las varillas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esperá, Andrea, esperá que se la consigo a Melilla y a Marido. Dale, 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 dale. Esperamos todos, esperamos todos. ¿Se te ve la cara?